Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Muy bien, aquí estamos, seguimos en nuestro programa en Tren de Noticias, tratando de recibir, como lo hacemos todas las semanas, a la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Gawel, Virginia, ¿estás ahí? Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Maravilloso, bueno, lo que puede la tecnología. Virginia, qué cosa, ¿no? Porque esto de la tecnología quizás no sea lo más importante, aunque sí lo es a la hora de comunicarse, porque hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y que uno ni siquiera puede atarlo con alambre para resolverlo. Exactamente. Pero bueno, aquí estamos. Eso es lo más importante. Aquí estamos. Y con una propuesta que ha hecho una muchacha o una mujer que es colombiana y vive en Barcelona. ¿Colombiana? Exactamente. Sí, creo que es alumna, Janil. Y me gusta mucho cómo expresa la pregunta. Y les aviso a quienes están en sintonía con esta columna, por el medio que sea, que lo que vamos a hablar hoy no es otras cosas que hemos hablado sobre el amor. Vamos a hablar del amor de otra manera. Así que, atención, atención. No se parece a otras columnas que hemos hecho sobre el amor, que es un tema que siempre aparece. Así que, bueno, vamos por ello. Vamos por ello. Dice, mis queridas, gracias por ser mis compañeras y de mis amigos a quienes les comparto lo que les alivie. Son como un botiquín. Siempre hay en ustedes algo para lo que duela. Necesito, o sea, está hablando de dolor. Sí. Como si fuéramos una aspirina, una cosa. Sí, se ve que sí y me gusta esa imagen, ser un botiquín. Así es. De alguna manera sí. Dice, necesito hoy preguntarles, dentro de lo que hace doler, ¿qué es el amor? ¿Es una emoción? Porque a veces amamos y nos enoja la misma persona. Gracias y les mando mi abrazo, Yanil, una colombiana en Barcelona. Esto que se sintetiza bajo el título, a criterio de la licenciada Virginia Gawel, ¿amar bien o amar mal? Ahí estamos. Me encanta, Yanil, cómo haces la pregunta y también la idea de que sientas que distintos temas pueden aliviar a distintas personas. Porque a veces hablamos del miedo, hablamos de los vínculos, del resentimiento, creo que, como pasa con muchos, ponen el nombre y una palabra de lo que les esté doliendo y algo encuentran a lo largo de tantos años. Lo que hoy plantea Yanil me parece que da pie porque está haciendo una pregunta muy radical. ¿Qué es? No es, me da celos, no es, me produce indiferencia o tengo miedo de amar, como la última vez que tratamos este tema a nivel vincular. Lo que está preguntando Yanil me parece que es más grande que lo vincular, aunque lo está poniendo en el contexto de las cosas que duelen, entre ellas el amor. Y si bien es cierto que amar bien o amar mal nos hace provocar en nuestra vida dolor o cuando el otro nos ama mal, me gustaría ir a la pregunta de ¿qué es el amor? Porque a lo mejor alguien la está necesitando, está necesitando algo que es mi respuesta, una respuesta chiquitita, la que puedo, ¿no? La que puedo. Bueno, me gustaría hablar, Rosita, de la posibilidad de que cualquiera de nosotros experimente estados no ordinarios de conciencia o estados de conciencia ampliada, se llaman, en la psicología transpersonal. Tal vez como no todo el mundo ha escuchado desde donde yo charlo contigo y desde donde hablamos en esta columna, es una psicología que toma las distintas tradiciones espirituales, sobre todo de Oriente, aunque también en la América precolombina. Pero particularmente mi mirada ha sido puesta en el budismo, en el taoísmo, en la psicología que está detrás del yoga. Y todas ellas hablan de lo que sentimos y nos pasa a los humanos, que es siempre lo mismo. Es decir, que el envase va cambiando según los tiempos y culturas, pero que al final, en los tiempos del Buda, o en los tiempos de Cristo, o de lo que fuere, dos mil años o más para atrás, si vamos al taoísmo tenemos cinco mil años de psicología, de una psicología profunda, vamos a encontrar las mismas dificultades humanas que experimentamos hoy. Alguien las experimentó con sus herramientas de cultivo, por ejemplo, en vez de con internet que no funciona, o la consola de la radio que tiene dificultades. En sí, yo y mis dificultades, se llama ese capítulo, cualquiera fueran, y hoy nos pasa con el celular, pero no es distinto lo que sentimos. Son muy pocas cosas nuevas que se abren en la humanidad. Entonces, ¿qué son los estados ampliados de conciencia y por qué los vinculo con el amor? Y aquí quisiera hablarle a toda persona, inclusive a la que ha amado a la persona equivocada. Porque hay veces, Rosita, en que se ha amado bien, se ha amado con devoción, se ha amado con tratar de ver en el otro, aunque no lo defina así, como una partícula de vida, con mayúsculas, que está en despliegue dentro de esto tan difícil que es ser un humano. O sea, que amar al otro, cuando se trata de amor con mayúsculas, si quieres, llamemos amor con mayúsculas. El amor consciente, el amor con mayúsculas, su práctica es bien difícil. Y podemos amar bien, pero a la persona equivocada. De modo tal que vamos a encontrar que vamos a sufrir por ese amor. Pero a mí mi terapeuta tantas veces me ha traído el consuelo de hacerme dar cuenta de que lo que yo diera de mucho valor, solo que estuve demasiado, en todo caso, dándoselo a la persona equivocada. Los beneficios que saqué son muy altos, porque aprendí muchísimas cosas. Hoy me quedaría menos con la persona equivocada. Pero en distintos rubros, yo no estoy hablando solamente de la pareja. Pero el amor se caracteriza por actitudes y luego diría que no quedarse con la persona equivocada la provee esa actitud el no dejarse a uno mismo fuera de lo que es el proveer amor. Si yo me proveo sano amor consciente, voy a decir esto no me está haciendo bien o esta persona no me está tratando como es necesario. O sea que no hay reciprocidad en este amor. Entonces levanto mi amor de esa persona y me retiro de ese vínculo. O planteo, por ejemplo, amar a una persona narcisista que solo se ama así y se ama mal porque es un amor egoico el del narcisista, está bueno levantar sus cosas y marcharse en sentido simbólico y en sentido literal. Pero vuelvo a la idea del amor como experiencia de conciencia ampliada. Alguien podría experimentar ese estado de conciencia de estar en el amor aunque no esté amando a nadie en ese momento en particular. Fíjate que, por ejemplo, en el cristianismo el amor del sagrado corazón que no solamente está en Jesús sino en otras figuras ese corazón en llamas está en distintas tradiciones. Vemos imágenes en el budismo, vemos imágenes en el sufismo. Ese corazón en llamas es como alguien, por ejemplo, Janil, podría experimentar estar amando y sentir un profundo amor y en ese momento uno dice es el amor a la vida, a la naturaleza y la persona está envuelta en algo muy cálido en general en torno al pecho en donde hay un núcleo energético que está, digamos, si trazamos una línea horizontal entre los pezones del varón o de la mujer, está en el centro del tórax un poquito más arriba, biológicamente donde estaría la glándula del timo T-I-M-O Allí es donde se experimenta el corazón en llamas a veces son llamas que no queman hay una profunda calidez y hay una expansión en donde eso que sentimos abarca todo y hay una nítida conciencia a veces de aquello que nos rodea cuando eso sucede puede que la persona no entienda muy bien qué le está pasando qué le está pasando le está pasando, según esta psicología que su conciencia ingresó a una frecuencia más sutil el sistema completo, Rosita, nos tira hacia abajo nos vende ordinariez creo que existe la palabra o sea que el programa de más alto rating suele ser el más ordinario en el modo de tratar a la gente en el modo de exhibir lo que exhibe en la baratija que nos quiere compartir y que nos quiere hacer desear la publicidad que sostiene ese programa de TV, de radio, de lo que fuere es bruto el amor, con mayúscula es lo contrario de lo bruto es tan sutil que la experiencia puede ser arrobadora puede producir justamente una percepción de belleza no es estar enamorado de alguien cuando uno se enamora de alguien se le parece también percibimos todo de ello y la vida me sonríe pero aquí estoy hablando de lo que el querido Rumi decía y alguna vez he citado en nuestras columnas Rumi, el poeta persa del 1200 decía el mejor amor es el amor sin objeto o sea, cuando amamos algo o a alguien yo amo a mi casa amo a mis perros la verdad que si tengo que hablar de cuántas cosas amo amo muchísimo ejerzo el amor muchísimo y amo a muchísima gente y cosas amo a mis alumnos aunque nunca los haya visto porque la mayoría son online pero hay un amor hacia esa persona que amo a Yanil concretamente nunca nos vimos y no sé si nos veremos alguna vez cuando ande por Barcelona te aviso pero la pregunta de Yanil a mi me despierta una tibieza a esa altura del pecho hay un ser humano vivo que ha sufrido que sufre y que quiere saber qué es el amor y a mi su pregunta me moviliza un amor impersonal si se quiere no va sostenido por la historia que tenemos vincular con Yanil es otra cosa entonces podemos sentir eso donde empieza el amor grande a volverse un amor ya con objeto pero la fuente sería ese amor sin objeto si miramos y enseguida te pido ayuda si miramos las tradiciones espirituales de distintos tiempos y culturas se coincide en eso fíjate por ejemplo que si vamos al amor tal como lo describe el cristianismo que es lo que más hay en nuestra cultura en esta Sudamérica se habla de un alto amor que se llama agape poco poco dicho el agape que es el amor profundo a que el otro despliegue su divinidad o sea que en cada uno de nosotros y en esto coinciden todas las tradiciones hay una porción de la vida con mayúscula que no muere si querés el alma la esencia la atman según la cultura de la que hablemos y cuando sentimos el amor grande el amor con mayúscula lo que sentimos es esa divinidad en estado de apertura diría Brother David Brother David de la fundación vivir agradecidos ahí van a encontrar mucho material de Brother David de la fundación él habla del amor y apertura digo algo personal por si a alguien le pasa y que no está vinculado con que uno se está desintegrando es normal que para la persona que busca desarrollar su sensibilidad aparezcan estos estados de conciencia ampliada y pues a mí me ha pasado hace poquito para 10 días simplemente apareció o sea que no es algo que tampoco se pueda provocar yo iba caminando por mi pueblo había sol había personas que conozco en las puertas de sus comercios era un día tranquilo y de pronto sentí eso en el pecho nada ves vos sabes que hablo de estas cosas ya tan íntimas pero Yanil me mueve a que le explique esto y es algo arrobador arrobador puede durar muy poco puede durar días es difícil que dure y hay que trabajar para sostenerlo que dure mucho tiempo porque ahí estamos en contacto con el todo con el Tao diría el Taoísmo es decir que estamos experimentando la esencia última de la vida luego cuando pasamos a amar a los objetos los objetos serían objetos de amor o sea que pueden ser personas animales nuestra vocación ahí es como si bajara la materia prima e invistiera a lo demás y ahí cuando hacemos ese pasaje aparece lo vincular y ahí sí amamos bien o amamos mal amamos a las personas que corresponde o ponemos esto tan sutil en algo que no lo merecería en alguien que no lo merecería sin embargo ese ejercicio del buen amor en la persona equivocada puede dejar un entrenamiento muy valioso en lo que significa el amar de modo tal que con esto redondeo cuando amamos de un modo apegado que sería el mal amor el amor equivocado estamos en este mundo como seres sutiles sutiles en la experiencia de lo denso y lo denso necesita lo denso es el cuerpo y sus instintos por ejemplo la identidad en este mundo y la necesidad de estar con otros ahí surge el apego y el apego sí produce dolor sin embargo aún personas por decir comunes que no son un maestro espiritual que no son un lama que no son un monje pueden experimentar la más alta calidad de amor por ejemplo hay gente que muere en estado de amor y es tan alto su nivel de conciencia gente común que cuando puede partir desde ese estado impregna a las personas que le están acompañando sean profesionales o sus familiares sus amigos cito esto porque ahí el ego que es el que interviene el apego queda de lado cuando esto sucede ya la persona está partiendo en esta semana que pasó me compartían la partida de un de un chico muy joven que estaba en coma sus padres le estaban acompañando a partir su hermanito menor le estaba acompañando a partir y posiblemente las mejores palabras son te amo gracias y en uno de los momentos en que le dijeron te amo desde el estado de coma en que no hay actividad cerebral no podría se supone estar escuchando y mucho menos articular el cerebro y los músculos que hacen falta para emitir la voz y responder pero en uno de esos momentos levantó los brazos y dijo yo también dentro de la medicina estos fenómenos ocurren no tienen una expresión médica todavía satisfactoria es un fenómeno espiritual si se quiere que toma al reino de la materia y le hace producir experiencias que son de conciencia ampliada que no son del ego que no son apego que el apego se le parece el apego intenso el enamoramiento intenso pero esto es tan grande que esos padres por amor le están diciendo deja tu cuerpo hijo duele demasiado ya es demasiado tiempo te vamos a extrañar te amamos vamos a cuidar tu hermanito siempre estarás con nosotros te amamos anda en paz eso es eso es un amor de un nivel de casi el origen es el amor manifestado en el plano de este mundo de eso que es mi hijo de esto que es nuestra familia y que se expresa por elevación es un amor muy elevado donde el desapego hace soltar al otro y dejarlo ir cuando al principio era tenés que cuidar a tu hermanito no te vayas no podríamos estar sin voz y a veces hay hasta resentimiento de que el otro se fue eso es apego pero somos humanitos y aprender a amar posiblemente Rosita sea porque vinimos a este mundo a aprender como se ama uff no te dejé hablar en un rato demasiado largo si pero yo estoy muy atenta escuchándote Virginia y realmente me doy cuenta de la magnitud de lo que es el amor amor y amar de verdad o sea amar con un compromiso más que nada sentimental espiritual amar con toda el alma digamos me parece que eso es amar ¿no? mi pregunta respecto a a este tema que nos propone Janil o el abordaje que puedo dar a esta una especie de síntesis de mi inquietud por lo general creemos saber amar si consideramos que en toda relación proyectamos mucho de nosotros es en ese punto que aquel a quien amamos a veces nos enoja y después la segunda parte sería enojarse con quien amamos entiendo que forma parte de ese mismo amor está muy bueno está muy bueno eso porque cuando queremos cuidar al otro por ejemplo nos enoja que se haga daño trabajando de más o consumiendo algo que no le hace bien bajar esto al plano de lo cotidiano de lo vincular es muy complejo es más cuando bajamos todas las palabras que pueda decirse respecto del amor sutil del amor con mayúscula cuando la bajamos a lo que es la codependencia lo que es el amor que se inmola por el otro enfermizamente se parecen mucho en las palabras por eso quien es codependiente y ama mal a la persona equivocada porque se está inmolando innecesariamente por ella encuentra que las palabras amor incondicional ese sentimiento en el pecho todo eso se produce y eso lo he vivido no me lo han contado además de que me lo han contado demasiadas veces cuando uno ama intensamente pero lo está manejando mal porque se excluye a sí mismo y termina el otro manipulando al amador por decir así porque está amando incondicionalmente a quien no puede ser recíproco no es merecedor de eso pero cuando nos va bien en la vida y podemos amar a un amigo a una pareja a los padres a los hermanos a lo que fuere con esa calidad del amor en el plano humanito nos frustra que el otro no sea como necesitamos o que el otro no se cuide pero cuando el otro no es lo que querríamos nosotros no nos da lo que querríamos que nos dé queremos que el otro sea distinto de quien es eso produce enojo y frustración angustia desaliento depresión y ahí estamos ejerciendo de un modo inapropiado el amor para con un otro en esa frustración hay deseo y el deseo curiosamente no es exactamente un atributo del amor pero somos humanos humanitos entonces deseamos deseamos que el otro me elija a mí deseamos que el otro sea como quisiéramos que fuese porque nosotros sabemos lo que es bueno para el otro pero el otro justamente como muchas veces hemos dicho es un otro fíjate que en la fuente del amor el amor fuente si querés el amor con mayúscula pondría la palabra amor y la palabra fuente con mayúscula ese amor consciente ese amor que no podemos entender desde el plano humano nos excede totalmente esa materia prima de la que habla Rumi es un recuerdo cuando lo vuelco en el otro me recuerda una verdad espiritual que es el origen de todo lo que puede ser espiritual en este mundo es como la idea madre de la espiritualidad que es que hay un todo en el taoísmo se llama el tao si hay un todo todos somos uno en el nivel espiritual en el nivel de los estados ampliados de conciencia recordamos que todos somos todos somos uno de modo que amar a lo otro se vuelve natural la compasión se vuelve natural parar en el automóvil y ver que hay un perrito tirado en la calle y tratar de aliviarlo se vuelve natural porque todos somos uno de ahí nace la compasión de ahí nace la empatía de la cual nos hablan las distintas tradiciones espirituales o sea que te doy porque tu sufrimiento es mío tu sufrimiento es mío y vos que sos muy hábil para amar vos sabés amar yo te conozco Rosita y les cuento a los demás sos hábil amando sos hábil en la demostración del amor de la valoración en distintos vínculos eso significa que tenés un contacto con esa fuente que te permite ejercer el amor por más que te equivoques como me equivoco yo porque somos nada más que humanitos entonces cuando eso baja a los hechos hace falta ir desarrollando habilidad por ese amor que es gratitud como dice Brother David esa materia prima que es el amor te doy porque sos parte de mí por supuesto entonces que si sos parte de mí si te vas de mi vida sea separándote o muriendo voy a sufrir y es natural porque en el plano humano sufrimos sufrimos la pérdida del otro pero cuando se ama la pérdida del otro acompaña a desearle al otro el bien inclusive si el otro ha sido un desgraciado para con nosotros en algún punto le deseamos el bien pero lejos por favor lejos por favor porque se disuelve el ego en el amor con mayúsculas te libero se disuelve el ego hay una columna que hemos hecho sobre qué es el ego así que si no saben qué es o tienen alguna idea pero me parece que ahí vamos a poder encontrar qué significa que se disuelve el ego cuando hay una experiencia de conexión con el amor universal el amor consciente el amor con mayúscula si se quiere para algunos sería la experiencia de Dios en la tierra experimentar ese aspecto de Dios de la divinidad de como cada uno le llame cuando eso está busca volcarse en actos y diría que hay dos actos que son la esencia del amor de este amor grande volcado a la vida cotidiana que son la atención plena hacia el otro la presencia escucharlo poder decirle cuánto lo amamos y se expresan los detalles en alguna película escuché Dios está en los detalles en pequeños detalles de amor que puede ser esperar al otro con algo rico para comer porque ha tenido un día difícil el dejarle una sorpresa en el bolsillo porque tiene un examen y cuando busque sus apuntes va a encontrar una notita nuestra el tener detalles cuando perdemos a alguien que amamos extrañamos sus detalles también entonces cómo volcar eso enorme a la vida cotidiana practicando la atención plena y eso implica curiosamente ir camino a la libertad a la autoliberación hemos hablado hace poquito de liberar lo condicionado sería la autoliberación en verdad solamente estando libre de apego lo cual es muy difícil es como se puede amar permanecer en la vida e irnos cuando tengamos que ir y nos iremos impregnados de ese en el hinduismo se llama bhakti es el amor devocional y justamente aquellos a los que amamos profundamente sentimos devoción por esa persona es parecido al amor religioso pero es por una persona y está mal eso no porque esa persona aunque seamos ateos en ese amor reconocemos que ahí hay algo irrepetible único que es con mayúsculas sea que ames a tu nieto a tu perro a tu madre a tu pareja entonces hay devoción hacia ellos y devoción que es no es apego es estar al servicio de esa persona y cuando funciona bien esa persona está al servicio de mi persona como funciona en la amistad en mi familia somos afortunados porque vos ves y participas de eso todos estamos disponibles para el otro en el festejo y celebramos juntos y en la dificultad y la pechugamos juntos entonces eso es amor bajado al nivel de lo humano un terapeuta que no ame a su paciente no va a ser tan eficiente va a necesitar desarrollar amor hacia el paciente y acá me están linchando todos los freudianos pero no llegaron hasta acá los lacaneanos los que nos han enseñado en la universidad que ante el amor ante la paciente hay que ser neutral y no tener ningún tipo de sentimiento y hoy en día la medicina habla de que no va a poder curar un médico que no sienta amor por su paciente aprecio estima por su paciente y lo mismo mucho más un terapeuta pero está bajando esto Rosita al ámbito de la medicina de la enfermería el año pasado di charlas sobre estos temas en 20 espacios académicos hospitales universidades de fundaciones o sea no estoy amando hablando de algo que está por allá no sabemos dónde esta psicóloga está perdida si estoy perdida me han encontrado unos cuantos que están igual de locos que yo en todo caso la asociación de médicos de familia de latinoamérica con presidencia en uruguay ya no sé cuántos años hace que yo doy alguna clase en el año allí pero ¿por qué hablo de mí? porque somos un montón de psicólogos médicos y demás estamos hablando de esto en el ámbito de la salud y redondearía Janil diciéndote que también amar es proveedor de salud aunque nos estemos muriendo nos moremos en salud sana el espíritu porque una cosa es curación del cuerpo y otra cosa es una palabra medio revolcada que es sanación la persona se va amando y o vive amando entonces en síntesis Rosita si alguna vez nos visita podemos ser no podemos provocar esas experiencias de conciencia ampliada y no recomendaría probar con ninguna sustancia por razones de otra columna pero podemos preparar diría Krishnamurti preparar el nido para que ese pájaro elija posarnos en nosotros que somos como un árbol que provee un nido entonces cuando estamos trabajando sobre nosotros mismos de pronto experiencias de ese orden emergen y fíjate que se le llama también experiencias de unicidad esa persona en ese momento siente que está enhebrada con algo muy valioso que la baratija no produce así que mantenernos afinados como un instrumento permite que vibremos más seguido con esa música Rosita la verdad que creo que nos hace falta todo lo que has dicho en esta mañana y me gustaría porque me puse a pensar qué dirá Frank respecto del amor ¿no? sí y en una parte de una de sus obras él dice que el amor no es ningún mérito sino sencillamente una gracia y no solamente gracia sino también encanto para el amante el amor hechiza el mundo lo transfigura lo dota de un valor adicional el amor aumenta y afina a quien ama la resonancia humana para la plenitud de los valores qué maravilla ¿Víctor Frankl? sí Víctor Frankl sí y vale decir para el que no lo conozca que Víctor Frankl que definió perfectamente lo que traté de decir durante este rato Víctor Frankl estuvo en un campo de concentración atrapado y vio morir a toda su familia y uno podría decir y bueno y esa persona queda destruida y inhabilitada emocionalmente no él eligió que no él eligió que no y el hombre en busca de sentido es un libro que pasó por las manos de tantos buscadores como Janil que hacen esas preguntas te pediría que después me la mandes la frase porque da para escribirla al pie de nuestra columna en YouTube en todas las redes donde las compartimos así que gracias Rosita no al contrario y gracias Janil por una pregunta tan grande en donde perdón que fue más un monólogo que un diálogo esta vez pero tus dos aportes son de enorme valor de enorme valor gracias Rosita querés redondear y nos despedimos y tenemos que redondear agradeciendo como siempre a todo un equipo de trabajo que hace que esta columna llegue al mundo exactamente Mario Luis Bawel sobre todo que es quien edita nuestro sonido mi adorado hermano y tu adorado esposo así es por eso también Rosita está incluida en nuestra familia y en tan tan enorme afinidad gracias Rosita querida y gracias Dante que es quien hace la posterior subida a YouTube y a el Instagram que está en mi nombre y el Facebook que está en mi nombre así que bueno un gusto siempre gracias Janil gracias a todos los que dan sentido esta columna escuchándola un abrazo enorme Rosita y en este caso la que enciende la llamita Virginia Gawel gracias Cielito un abrazo grandísimo hasta la próxima hasta la próxima Virginia Gawel dándole como siempre motivo no es cierto a estas columnas que compartimos todas las semanas y también motivadas por las inquietudes de los oyentes y seguidores de el trabajo de la licenciada en psicología Virginia Gawel hoy Janil preguntando cómo es esto de amar amar bien o amar mal Janil una colombiana residente actualmente en Barcelona para aquellos que quieran sumarse a los abordajes de las diferentes inquietudes lo pueden hacer a través del más 54 9 23 23 52 64 97 y así llegamos por hoy al final de mapas para la vida de la vida de la vida